Bueno, empezamos las charlas de la tarde. Ahora tenemos a Debian en Latinoamérica, por Aníbal Monsalve y Gunnar Wolf. Después, Mi vida con software libre, por Enrico Zini. Y al final, la charla de Intel, que fue la que estuvo postergada del mediodía. ¿Sí? Bueno, los dejo. Gracias, Marcela. Y aprovechamos también la oportunidad para agradecer a los demás miembros de la organización de Debian Day. Lo que tenemos para presentar ahora son ideas que Gunnar y yo y muchos de ustedes también tenemos en la cabeza acerca de cómo conseguir que más gente sean desarrolladores de Debian en Latinoamérica. Sí, sí. Ok. Como ustedes sabrán, posiblemente no somos muchos los desarrolladores de Debian en Latinoamérica. Es muy distinta la situación que hay con la cantidad de desarrolladores de Debian en España o en Brasil. En España por lo menos son como casi 40 desarrolladores de Debian. En Brasil tengo idea de que son como unos 15. No sé si la gente de Brasil me podrá corregir en ese sentido. De todas maneras, hay países de América Latina que solamente tienen uno, muchos no tienen ningún desarrollador de Debian. El que más tiene es Colombia, con cinco. Y en algunos casos hay países que tienen, pero están casi que inactivos. Gunnar creo que tiene que decir algo. También un efecto que tenemos en América Latina es que somos una región exportadora de cerebros. Entonces, bueno, a menos que se esté inaugurando la misión diplomática colombiana en Alemania y en Australia, pues bueno, las circunstancias obligan a que buena parte de la gente talentosa, de la gente que contribuye con proyectos de software libre, sea contratada por empresas de países en primer mundo. Entonces, pues para efectos prácticos, sí, tenemos muchos desarrolladores latinoamericanos que no ejercen como tales, que no participan en su comunidad, porque pues o quieren o tienen que, bueno, viven lejos de América. Bueno, eso es cierto. Yo soy un colombiano que vivo en Australia. No es que mi cerebro esté exportado, porque yo sí he estado muy vinculado con el grupo o con la comunidad de Debian Colombia, Debian Venezuela, Debian México y todas las demás Debian countries que existen en Latinoamérica. y he estado en las listas y en los canales de IRC. Los desarrolladores de Debian que existen en este momento son estas que aparecen acá. En Argentina son tres. Uno de ellos está inactivo o en proceso de volverse a activar. Gracias a Marcela. Los demás que existen en Latinoamérica, los que existen en Argentina son Nicolás, Lucas y Marga. En Chile es Bruno, uno solo. En Colombia está Andrés, Luis Fernando, Juan y yo. En Costa Rica está Marcelo, no sé si Marcelo asistirá a estos eventos. En México está Gunnar, que está aquí conmigo presente. Está David, que también lo vi esta mañana por acá. En Perú está Rudy, que creo que llega hoy por la noche. En Uruguay está Carlos y Eduardo, no sé qué tan activos estarán. Y en Venezuela están César y Eloy. Sí, Eloy, París. Sí, como muchos sabrán de ustedes, muchos de ellos no están en sus propios países. Por ejemplo, los de Venezuela están en Estados Unidos. Y no sé cuál será el caso de otros en particular, pero los más recientes que se han convertido en desarrolladores de Debian están en sus propios países. Marga, Rudy, Bruno y Damoc y Gunnar. Algo que sí vale la pena hacer notar. Bueno, desde que empezamos a hablar de esto, que será hace unos dos años que nos conocimos en el DevConf 4 en Brasil, no digo que sea en lo más mínimo por intercesión nuestra, pero sí ha habido un mayor involucramiento de latinoamericanos en Debian. De la lista que aquí tenemos, me parece que cuatro personas… No, ¿más? A ver, Marga, Bruno, tú, David, Rudy, por lo menos cinco personas entraron al proyecto formalmente en los últimos dos años. Y hace rato revisé la lista de quién está en espera. Claro que están en diferentes grados de espera, en diferentes grados del proceso de entrada de Debian, que es algo que merece una plática por sí solo. Pero tenemos 18 personas más que tienen un nombre que indica que son hispanoparlantes en proceso de entrada de Debian. Una de las cosas más importantes que yo veo como una posibilidad para que haya más desarrolladores de Debian en Latinoamérica son proyectos como los que Carlos Juan estuvo presentando esta mañana. Y es un potencial muy grande porque podría ser un proyecto de Debian, un subproyecto o podría ser una derivación de Debian para educación superior o de educación media en Latinoamérica. Y eso significará que habrá muchos desarrolladores de Debian que empezarán el proceso de NM, NewMemba, y serán igual que nosotros desarrolladores de Debian y aumentar el número que nosotros tenemos aquí de desarrolladores de Debian que son muy pocos comparados con los que existen en otros países como España y Brasil, como dije hace poco. Ahora, bueno, sé que este es un congreso acerca de Debian, sé que es el día de Debian y pues bueno, estamos hablando números acerca de la participación en el proyecto Debian porque es lo que nosotros conocemos, porque es donde estamos involucrados. Ahora, estos mismos números y estas mismas proporciones se aplican a otros proyectos de software libre, prácticamente a cualquier parte de software libre, pues por varias causas que ahorita vamos a comentar y que ustedes también van a colaborar, más les vale, en definir qué es lo que pasa en esta región. Ok, bueno, sí. ¿Qué es lo que define la participación de los latinoamericanos en proyectos de software libre? Bueno, primero que nada, este continente, a diferencia de Europa, lingüísticamente, aunque tengamos una gran cantidad de lenguas autóctonas, pues lingüísticamente tenemos un idioma común para hablar para todos lados y ahí ya no es tanto el caso de México, a nosotros nos queda muy claro y demasiado claro, es lo que comentaba hace rato con Aníbal, que tenemos un socio comercial, una frontera. Los mexicanos muchas veces ni nos acordamos que existe algo para el otro lado, pero si van a Sudamérica hay una sensación de regionalidad muy clara. Entonces, es una región del mundo en la que con español nos las podemos arreglar perfectamente. A diferencia de esto, por ejemplo, de Europa. Europa es una cantidad de ciudades chiquitas, ciudades-estado casi casi, países que no miden más de 300 kilómetros de lado a lado, culturas que no miden más de cuatro pueblos de ancho, y sí es muy notoria la necesidad de tener idiomas internacionales, que casualmente en este caso, en esta época, es el inglés. Un problema fundamental para los latinoamericanos es que pocos tenemos dominio del inglés. Y es que, bueno, para ser un profesional en el cómputo es indispensable el inglés, para poder leer, para poder participar, para poder hacer algo útil, para contribuir a la sociedad, es indispensable que manejemos el inglés, que es el idioma que se usa en este gremio. Y mucho más lo van a ver al rato si quieren pasar a ver al resto de los desarrolladores, si quieren tener una conversación con cualquier persona. Y es algo en lo que fallamos mucho. Pero fallamos mucho más en el aventarnos a hacer las cosas. O sea, posiblemente yo tengo un inglés rascuache, pero puedo intentar comunicarme. Y si me intento comunicar, puedo empezar un proyecto en conjunto. Y cuando ya no hace falta hablar inglés, sino que escribir el mismo lenguaje, sale sobrando el idioma. Aunque es útil dominarlo, pero hay que tener el idioma. El otro punto después del idioma que nosotros queríamos considerar es el aislamiento tecnológico que también Carlos Juan mencionó esta mañana, que parece como si estuviéramos encerrados o encajonados en una tecnología impuesta por X o Y motivos y que nos obligan a usarla en el trabajo o en la escuela o en la universidad. Y es como si estuviéramos aislados tecnológicamente del desarrollo del software libre que existe en otras partes del mundo o incluso en ciertas partes de América Latina. Por ejemplo, Brasil está muy adelantado en las cuestiones de software libre. Hay otros países que van mucho más adelante, pero en ciertas regiones de Latinoamérica es como si estuviéramos aislados tecnológicamente del software libre. Y ese es uno de los problemas que nosotros vemos también. El siguiente problema es, también lo mencionó Juan Carlos, yo creo que Juan Carlos mencionó muchas de las cosas que nosotros tenemos aquí, es el dinero que uno recibe como un salario en América Latina no es suficiente para tener, por ejemplo, una buena conexión con el Internet o para viajar a una conferencia como esta. Pero es que, bueno, el asunto del nivel de vida y ya en este último punto de tener una comunicación cara a cara con otras personas, que es fundamental, se junta con otra característica. América Latina tiene una densidad poblacional baja y tiene una geografía muy difícil. Entonces, si queremos hacer una reunión nacional de usuarios, y de nuevo, les digo, México no es el país promedio de América Latina, podemos pensar en el país promedio tal vez en algo más como Colombia, como Perú, que son países más pobres que el nuestro, algo más chicos y con un terreno mucho más difícil, mucho más montañas. A mí me ha tocado estar, que fue ida, vuelta, unas 35 horas sentado en autobús para llegar a dar una plática a una provincia donde no hay otra manera de llegar. Ahora, si la gente de esos países quiere juntarse, quiere tener un congreso, les es mucho más caro que a nosotros viajar y les es mucho más difícil en términos de tiempo que hay que invertirle. La infraestructura, o sea, ok, el transporte puede ser barato en nuestra región, pero la infraestructura de telecomunicaciones, que es vital para participar en proyectos de desarrollo, es muy cara, relativamente mucho más cara que en países avanzados. El último punto en esta transparencia es el uso de Debian en cada región. Nosotros quisiéramos que existiera algo así como Linex, pero no va a ser posible, tal vez la esperanza que yo veo es con Juan Carlos. Y convertir el proyecto que él tiene en un subproyecto de Debian o en algo así parecido a una derivación de Debian que sea utilizado por todas las universidades en América Latina. Yo creo que eso sería una cosa muy buena. Mira, yo invento un poco la cuchara. Yo me traigo un poco la cuchara, porque algo que realmente el software propietario no nos va a brindar es acercarnos a las necesidades de pueblos originarios. De nuevo, hay muchísimos pueblos, no podemos… En México hablan de 70, hablan de 200 lenguajes diferentes. No podemos traducir toda la distribución a un idioma que hablan 200 personas, tristemente. Pero sí es factible, y esto a través de las universidades o de los tecnológicos rurales, o por ejemplo, me gustaría conseguir este apoyo, cosa que ha sido bastante difícil a través de la pedagógica, porque es una universidad que apoya muchísimo el software libre, de hecho, son patrocinadores nuestros y de casi cualquier congreso que hay en México. Pero, pues bueno, no pueden dedicarse a hacer tecnología. Tal vez ahora ahí tengamos un grillo más, ¿verdad? Algo muy importante es traducir el software a los idiomas que son minoritarios, pero que gran cantidad de gente usa. En América Latina, en orden de importancia, iría primero y por mucho el quechua, el quechua con sus variaciones, pero se habla en más de… Bueno, por lo menos en cuatro países es una lengua con un porcentaje muy importante. El maya se habla en el sureste de México y buena parte de América Central. El náhuatl se habla en toda la parte central de México. Y eso es algo que el software propietario no nos va a ofrecer. Es algo que nosotros podemos empujar para que se empiece a desarrollar. Y, pues bueno, si tenemos los centros digitales comunitarios en México, lo que sea, no sirven de nada porque la población no los usa. Y a la población a la que hay que llegar con tecnología para que la puedan aprovechar para cambiar su estilo de vida, para salir del retraso en el que viven, pues es quien menos los puede usar, es gente que tiene tantos problemas para leer español como para leer cualquier otra cosa. Se ha logrado alfabetizar poco a poco a la gente, pero no se ha logrado imponer la cultura única, afortunadamente. La motivación de la que quisimos hablar aquí no es la motivación… pues que se asume que todos debemos tener de apoyar el software libre y de promoverlo. Es más que todo la motivación para que todos los demás, porque simplemente para ayudar a Debian, y en especial en Latinoamérica, no hay que ser desarrollador de Debian. Pues una de las formas en que se puede ayudar es participar en los canales y en las listas. Existen mucha gente que está preguntando y necesitamos gente que les esté respondiendo en canales y en listas. Y también manteniendo las páginas web de todas las comunidades Debian que tenemos en América Latina, también es otra buena posibilidad. Otra posibilidad que hemos visto en otros lugares es los mini-conf, que aquí quedó como mal escrito. Y los booths que hemos visto o que existen en otras partes, en otras conferencias en Europa. Pueden ver que no tenemos esto muy estructurado y nos estamos intercambiando o arrebatando la palabra. Los canales y las listas son una excelente manera de empezarse a involucrar. Seguro muchos de ustedes han pasado por este proceso de darse cuenta que, primero, estaban en el segmento de población que más pregunta y más lee. Lo importante es leer lo que no me toca a mí también. Bien, estoy leyendo una lista de correo, pues bueno, veo las otras preguntas, poco a poco me van a empezar a servir. Y va a llegar el momento en que empiezo a responder. Y ya que estoy respondiendo preguntas, pues va a llegar el momento en que yo soy una fuente de conocimiento, que la gente pregunta y yo respondo. Entonces, vamos, es natural ir avanzando a través de las listas de correo y convertirse en un contributor completo, o de los canales de IRC o de lo que sea. Es el progreso natural. Ahora, acerca… sí, estas son diferentes maneras de empezar a participar. En diferentes lugares ha habido diferentes grados de éxito con cada una de ellas. Yo le platicaba a Aníbal que mi experiencia en México, de poner un stand o recibir un espacio en una feria de cómputo de algún tipo, incluso una exposición destinada a Linux, no sirve de mucho. A mí no me ha servido de mucho. Porque normalmente quien pone exposiciones busca público empresarial, y a mí el público empresarial me cae mal, no me interesa hablar con ellos. Entonces, personalmente no les he dado mucha atención. Yo más que un stand o un booth, como le dicen del otro lado del hemisferio, yo soy de la idea de participar en congresos de corte más o menos formal, pero con un corte más académico, y pues empezar a trabajar con gente que está haciendo algo parecido a lo nuestro, pero tal vez no con herramientas tan libres, o tal vez no de esta manera. Pero la mejor manera de acercarse, según yo, es participar en un congreso entre pares. Bueno, por lo menos participar y con su participación. Si no estés aquí en este día, es una forma de apoyar a Debian y apoyar el software libre. Es muy importante que todos estemos acá. Y de la participación, pues ya más formal, que se podía hacer en Debian o más avanzada, puede ser lo que tenemos acá, la localización en español y en otros idiomas autóctonos que tenemos en Latinoamérica, como mencionó Gunnar hace unos momentos. Y que Luciano también mencionó, Luciano Bello mencionó en su presentación, prácticamente algunos de estos los mencionó también todos él. Otra actividad es en Paquetazo fue Libre, que en eso sí tenemos como bastante experiencia y podemos ayudar a proyectos como el que planteó Carlos Juan esta mañana. Este de Ayudando en las listas y canales, ya lo mencionamos. Y algo muy importante también es la organización de este tipo de conferencias, el trabajo, por ejemplo, que hace Marcela, Marga y que son latinoamericanas trabajando en estas organizaciones, es muy importante. Una cosilla ahí, que es chistosa y que también se vale. Digo, aunque hay cosas que sólo se pueden hacer localmente, si hay algún proyecto que les interesa, que hay tres desarrolladores pero todos están lejos, nada más por poner un ejemplo, el que no sea de la región no debe significar una barrera para entrar a participar. Si ustedes hubieran visto quienes entraban al equipo local, al canal de IRC del equipo local de preparación de DEP-CONF, pues habíamos dos o tres mexicanos normalmente, dos argentinos, algún español, dos peruanos, vamos, éramos locales en el sentido de los locales de la distribución, los que estábamos en ese guión bajo algo, o sea, los que hablamos español. El hablar de un proyecto mexicano, bueno, muchas veces escuchamos, no, es que hay que apoyar este proyecto mexicano, pues un proyecto se hace para el mundo. Decir, Gnome es un proyecto mexicano, no, Gnome es un proyecto que nació en México, JAWS, JAWS es un proyecto que nació en México, pero no es un proyecto mexicano. Los proyectos de software libre no conocen de fronteras. Entonces, igual que a mí se me hace ridículo apoyar o dejar de apoyar a algo por su origen nacional, pues también el contribuir o no contribuir, no tienen por qué preferir contribuir en algo local sobre algo internacional. Bueno, esto es todo lo que teníamos preparado para hoy. Yo les quisiera anunciar que el próximo martes a las 18 horas tenemos un BOF sobre Debian en Latinoamérica, donde quisiéramos que muchos de ustedes participen. Y en el resto de este tiempo que nos queda acá, quisiéramos que hubieran preguntas y establecer aquí una discusión, si es posible. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo una duda con respecto a ser desarrollador. Para muchos, cuando escuchan la palabra desarrollador, piensan en programación. ¿Cómo hacen aquellas personas que no tienen habilidades en programación, sino que su trabajo es otra cosa? Por ejemplo, yo trabajo mucho en la administración de sistemas. O sea, yo uso Debian, pero a nivel de administración de sistemas, de servidores y ese tipo de cosas. Y sinceramente a mí programar ni siquiera me gusta. O sea, a mí no me gusta programar. Entonces, ¿cómo podría yo ayudar a Debian? Y más allá de buscar el tener ese título de Debian Developer, que sería bonito, pero es innecesario. Al final lo que importa es la colaboración. ¿Cómo podría uno ayudar de forma eficiente al proyecto? Gracias. Mira, bueno, sí, es que el título formal de desarrollador de Debian es un título que lleva confusiones. Mira, yo también me ubico entre los peores programadores que conozco, que se definen como programadores. Simplemente, y pues bueno, sí, yo entré a programar porque administro sistemas y eso es lo que me gusta hacer. Pero cuando administras sistemas no te queda de otra más que programar, porque un administrador de sistemas automatiza. Y casi todo el trabajo de un mantenedor de paquetes en Debian, esa administración de sistemas es ver cómo poner las cosas en su lugar, ver cómo asegurarse que se mantengan en su lugar, cómo limpiarlas de su lugar a la hora de quitarlas, cómo evitar conflictos, cómo resolver fallos. Si encuentras algún comportamiento inesperado, reportar que hay un problema. Bueno, yo quisiera agregar una cosa que conocer lenguas de programación y ser experto en esos lenguas de programación es muy bueno. Si no se tiene ese conocimiento, no es el fin del mundo. Si trabajas en administración de sistemas con tal seguridad, conoces algo de programación y eso es lo suficiente. Solamente cuando hay errores que se reportan, errores o fallos en un paquete, casi siempre es acerca de la forma como se empaquetó en Debian. En algunas otras ocasiones es acerca del mismo software, que esos problemas uno se los refiere al autor del software y lo más seguro es que él de pronto nos da una solución. También ocurre que otros usuarios del mismo paquete conocen muy bien el software y ellos mandan un patch que el mantenedor del paquete aplica al paquete, soluciona el problema y se lo envía al autor para que lo incorpore en su software. Es muy bueno saber o ser experto en un lenguaje de programación, pero no es necesario ser un experto. Pero sí es muy bueno tener idea de qué es lo que estamos manejando. Bueno, primero quería felicitarlos por la charla y quería hablarles de una experiencia que vi que no tienen en sus números hacia acá, porque vi una experiencia que ustedes no tienen ahí y me gustaría comentárselas, ya que humildemente la experiencia que les voy a comentar, resume no. Les puedo decir tranquilamente o cuatruplica algunas de las cosas que ustedes han dicho. Comienzo. Nosotros tenemos una lista llamada Solve en Venezuela donde hablamos muchísimo de software libre. Es una lista que debe tener alrededor de mil, mil cien personas de todo el mundo. Y en esa lista se están discutiendo en este momento cosas muy críticas para nuestro país, como el uso del software libre entre toda la administración pública, que les voy a hablar ahorita un poco. Lo cumbre a que viene esto con Debian es que dentro de esa lista hemos recomendado altamente Debian para usar dentro de la administración pública y en las discusiones que se han tenido, en las cuales varios de los que están acá han participado, José por ejemplo, ha estado metido activamente. Se está proponiendo que se use Debian dentro de la administración pública venezolana como distribución preferente, más adelante lo verán. Tenemos una lista grande de Debian Venezuela donde hay alrededor de 100 personas que tiene un movimiento un poco moderado. Nosotros hemos realizado unas cosas llamadas FreeSol, quizás los amigos de Latinoamérica lo hayan visto. En esos FreeSol nosotros anualmente, sumando nuestra participación, debemos tener unas mil personas de asistencia en cada uno de esos eventos y preferentemente dentro del FreeSol, aunque es un festival de instalación de software libre, usamos Debian como sistema operativo. Aparte de eso, también tenemos el Debian Day, que lo hemos venido celebrando últimamente y hemos logrado evangelizar bastante máquinas y hacerle llegar la luz a algunos. Aparte de eso, también tenemos un proyecto llamado Debian 3390, que es un proyecto que se está moviendo bastante. es el proyecto que está proponiendo la comunidad como distribución a usar por el gobierno nacional dentro del marco de una ley, de un decreto que se está discutiendo ahora, que daría la preferencia, la preferencia no, que haría la obligatoriedad, es un poco contrastante, pero bueno, sería obligatorio el uso de software libre dentro de la administración pública nacional. Nosotros logramos que el sistema operativo, que la distribución que se utilice dentro del gobierno nacional sea Debian y tenemos, estamos trabajando en eso en este momento para presentar una alternativa. También quiero decirles que tenemos como 15 mantenedores, quiero decirles que tenemos como 4 personas en la cola de desarrolladores, quiero decirles que tenemos 2 personas, fueron los únicos que se nombraron, quiero decirles que tenemos una lista de discusión de muy alto nivel técnico, muchas veces nos tildan de hostiles cuando, por las preguntas que contestamos, pero el que haya seguido de cerca la lista se dará cuenta que eso es un poco para mantener el nivel de calidad de la lista. También quiero decirles que en este momento estamos iniciando el desarrollo de un ERP en software libre, que se está dando en este momento, que es una herramienta de muy alto nivel, con participación de profesionales de muy alto nivel, con el apoyo irrestricto de la segunda compañía más grande del mundo, que es PDVSA, que produce alrededor de 2 millones de petróleo de barriles al día. Quiero decirles también que estamos desarrollando un SIC en software libre, y eso también, todo eso está funcionando sobre Debian. Quiero decirles también que tenemos multitud de capítulos regionales, hay como 5 o 6 capítulos regionales de Debian Venezuela. Quiero decirles también que Debian Venezuela cuenta con el apoyo irrestricto de PDVSA, que está dando dinero, de hecho yo debo agradecer a PDVSA al estar aquí ahora, ya que me dieron el pasaje. Quiero decirles que tenemos un cambio, canal IRC, quiero decirles que tenemos servidores propios de Debian Venezuela, quiero decirles que estamos desarrollando algunas aplicaciones, y algo muy importante, si ustedes dicen, ¿y dónde están? Por ejemplo, el proyecto LTSP, el martes, me tocó una charla con Bagrand, vamos a hablar un poco del proyecto LTSP, y eso porque en Mérida, uno de los estados más pequeños de Venezuela, se desarrollaron unos paquetes de LTSP en formato .dp, y se adaptan perfectamente sin ningún problema. Finalmente, después de todo esto, para que vean que hay países donde se están haciendo muchas cosas, nosotros tenemos un proyecto ahorita que es un sueño, pero que bueno, se me olvidó comentarles, también tenemos un evento anual, algunos de aquí han participado, que es un foro de pensamiento libre, donde siempre, de hecho el año pasado David que estuvo allá a Damoc, donde asisten alrededor de 2.500 personas, en el último evento tuvimos una asistencia de, según la base de datos que manejamos, 2.100 personas, en total estimamos que fueran unas 2.500 personas. Todo esto, para decirles que también hay otros países donde nos estamos moviendo bastante, y también para decirles que por todo este background que nosotros tenemos aquí, hemos abierto dos sitios, la dirección se las doy luego, uno se llama DEF con Venezuela, y tenemos una lista de DEF con Venezuela, todo esto es para, creemos que con todas estas actividades que hemos hecho, creemos que con todo esto que hemos venido desarrollándonos de ahorita, algunos de nosotros tenemos 4 o 5 años trabajando con Debian, mucho más inclusive, creemos que esto nos va a permitir un poco postular nuestra candidatura para el próximo DEF con, no sabemos si es este año, no sabemos si es el otro año, no tenemos prisa, tenemos solamente la intención, y creemos que si lo hacemos con calma, si nos organizamos, vayamos a tener un DEF con en Venezuela. Gracias. Bueno, el próximo año parece ser que va a ser en Edinburgh, el que sigue, alguien ya está subiendo Argentina, el que sigue será otras en Europa, y el que sigue será otras por estos lados. Y ya hay gente que se está apuntando hasta dos mil días según esto, ahora no hay decisión alguna todavía respecto a lo que va a pasar el año que entra, así que veremos. De todas maneras es muy importante las contribuciones que ha hecho Debian Venezuela.org, y yo soy testigo de lo que está ocurriendo allá, y fue muy buena la intervención que acabamos de ver. Sí, bueno, yo nada más agrego aquí un poco que, ok, sí, casos específicos, pues sí, no, bueno, no se nos ocurrió entrar en detalles, porque pues sí, cada país tiene su cantidad de movimiento, es muy importante lo que tú apuntas del trabajo con gobierno, en muchos países, incluyendo en México, hay diferentes organizaciones que están haciendo presión hacia el gobierno para adoptar estándares abiertos, para adoptar preferencia por software libre o exigencia, por lo menos por disponibilidad de código para uso del mismo gobierno. Vamos a ver, en todos lados estamos empujando hacia allá, en este momento, pues sí, uno de los gobiernos más cercanos a la filosofía del software libre es el venezolano, vamos a ver cómo continuamos avanzando como región. Ahora, otro punto importante aquí que vale destacar es, y que también no mencionamos antes, es que no sólo nos interesa el desarrollo del software libre, esto también lo mencionaba Luciano hace rato, el software, o sea, este movimiento nace por el software libre, simplemente o por casualidad, o porque era más fácil poner junto a gente técnica, porque la gente técnica es la primera que tuvo acceso a internet, pero estamos frente a un movimiento de conocimiento libre, no sólo queremos hacer programas, es importante que todo lo que una persona necesita, la información, los libros, las enciclopedias, las metodologías para enseñar a los alumnos y demás, es importante que todo eso, pues también sea desarrollado en un contexto de libertad, en un contexto de no ser razón por leyes que hoy en día ya son ridículas, por conceptos que ya no aplican al mundo de hoy. Bueno, felicitaros por las ideas y también por las menciones que hemos hecho, en nuestro caso nos comprometemos, de hecho la asistencia al DevConf tenía una finalidad principal, que era no solamente exponer lo que hacíamos, que claro, todo el mundo hace muchas cosas, sino que nos ayudarais a que esto que hacemos no quede en saco roto, sino que pueda servirle a todas las demás. Esperamos irnos de aquí con unas directrices, con un programa de trabajo para que todo ese trabajo que hemos podido producir y lo que está en camino, pues se integre a Debian como distribución y que le llegue a todo el mundo. Eso en primer lugar. Con respecto a lo de la localización, tenemos contactos con una gente que desarrolló una particularización, creo que es de Debian, que se llama Magix para el Maya en Guatemala. Desafortunadamente la persona que encabezaba eso hace un buen tiempo que no sé nada de él, pero sé que hay iniciativas que algo han conseguido hacer al respecto. Gracias. Mira, algo que comentas con eso. Mucha gente quiere hacer la distribución de mi región, la distribución de mi país, la distribución de mi ciudad, de mi escuela, de mi grupo, de lo que sea. Y el problema es justo ese, que es ese esfuerzo que se pierde. Si Magix fue desarrollado y jalado por su cuenta, pues tristemente puede ser un proyecto perdido y pueden ser días, meses de trabajo perdidos. Si Magix fue desarrollado dentro de la infraestructura de Debian, pues bueno, como una adecuación. Entonces, es trabajo vivo que si se va de líder no se pierde. Entonces, pues realmente espero que sea de trabajo rescatable y que… porque es muy importante para toda la región. Ustedes van a decirse… Marcela, tú vas a decir el tiempo. Yo sigo pasando el micrófono. ¿Cuántas preguntas quedan? ¿Cuántas preguntas quedan? ¿Cuántas preguntas quedan? Externo a Debian. Les puedo decir que la mayoría de la gente que… Para mí la percepción que hay, por lo menos en México, respecto a Debian es… O sea, el mensaje que se envía es… No, pues son los clavados entre los clavados, son los geeks entre los gleeks, son la gente que se quiere poner a desarrollar drivers, nada más por gusto. Es lo que… la percepción que yo veo, ¿no? Yo siento que el mensaje, o sea, empezando la conferencia, el mensaje de Debian es una iniciativa para hacer el mundo mejor. Yo siento que ese es el propósito y el software libre o la libertad es un medio para hacerlo. Pero yo siento que en general se percibe al revés, o sea, como si el propósito fuera software libre por software libre. Entonces yo siento que manejando un poco mejor su mensaje, podrían tener más éxito. Para lo menos es lo que yo veo en la región donde yo tengo contacto. Cuando uno quiere unirse a Debian y ve la documentación que hay que leer y los procedimientos que hay que hacer, uno cree que eso es muy complicado. Pero si la gente empieza a involucrarse con esto lentamente, y para eso estamos nosotros también en los canales para ayudarles a la gente, para explicarles, para guiarlos, y eso lo hemos hecho muchas veces. Entonces, poco a poco la gente se va familiarizando y se va involucrando y va conociendo los procedimientos, y al último se vuelven suficientes para hacer el trabajo que tienen que hacer ellos mismos. Y ellos mismos también van a hacer lo mismo con otras personas, y eso es lo que quisiéramos, que esto fuera creciendo y creciendo. Y aquí estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, discutíamos cuando estábamos montando esta plática que… y nos faltó un poco de la estructura y el tiempo para… para solucionar el primero. Bueno, ok, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, y es algo que comentábamos cuando estábamos discutiendo los puntos de la plática. A mí me es muy importante hacer ver que parte importante de nuestro problema es el no creernos capaces, el sentir que somos menos, y el ver los casos individuales de éxito que hay como excepciones notables personales, más que como pruebas de que se puede. Digo, a mí se me hace ridículo ver que tenemos ejemplos, digamos, a cualquiera de ustedes les pueden preguntar ¿quién es el programador más famoso de este país? Y a coro todos, ¡Miguelito! Sí, pero nos ponemos a ver qué es lo que ha llevado a Miguel de Icaza a la fama, pues es que es un gran programador que aparte tiene habilidades organizacionales, y todos decimos, oh sí, pues es que es increíble ese hombre, no sé qué, pero nadie dice, bueno, ¿y por qué yo no? ¿qué diferencia hay? No podemos negar que es una persona muy brillante, pero no tiene nada que lo diferencie del común, y somos una región que nos especializamos, por haber sido una región colonizada, por lo que sea, nos especializamos en ser menos, en ser menos que los demás, todavía no, sorry, ok, pues básicamente es eso, o sea, todos podemos trabajar aquí, de lo que se trata, de hecho lo bonito de Debian, dentro del universo del software libre, es que es muy fácil contribuir con muy poco, es muy fácil que si yo tengo el tiempo, o las habilidades, o la capacidad solo de empujar un poquito, no importa, empuja un poquito dentro de un marco muy grande, tenemos más de mil personas empujando un poquito, y eso lleva a un avance tremendo. Ahora sí, una, Monsalvo, ¿cómo es tu nombre? Aníbal. Aníbal, exactamente, un par de comentarios con su par de preguntas, que tienen que ver con la segunda plática, de esto de la brecha digital, ¿no? ¿Por qué la brecha digital? Porque yo me dedico a eso, ¿no? Lo siento, tiene que ver además con política, que es un poco, y con filosofía del latinoamericano, ¿no? Esto que una ya nos adelantaba, si nos sentíamos más o menos. Aquí mi amigo Alejandro es arador. La primera es, las universidades como una fuente primaria de evangelización y reclutamiento, es decir, si hay un segmento de latinoamericanos que pueden hacer el cambio, estoy hablando de tecnología, pero pónganle, si ustedes quieren, hasta revolución, ¿no? O sea, en este día de las armas, ¿no? Si hay un segmento, digamos, de personas que tienen acceso a la tecnología, son los universitarios, y de ahí, digamos, la importancia de evangelizar a los que tienen acceso a esa tecnología. Y luego de ahí salto a esta idea de la brecha digital, ¿no? Y por ejemplo, del uso, el uso regional de Genome, de Debian o de cualquier otra cosa, digamos, traducido a lenguas nativas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ¿no? Yo lo veo muy pragmático, porque para mí el software es una herramienta, una herramienta con filosofía, de hecho, por eso estoy aquí, ¿no? Y de hecho, por eso me es muy difícil, si hay una conversación, o sea, una conversación en inglés, donde se habla de tecnología, ¿no? Es decir, lo que tienen que pensar es que el solo hecho de traducir no es, digamos, puede que sea un desperdicio de tiempo, si no se tiene una masa crítica de usuarios. Es decir, si yo quiero traducirlo al maya, al quiché o al náhuatl, si yo no tengo por lo menos 10 usuarios con los cuales se justifique la traducción, yo creo que no vale la pena, yo, ¿no? Digamos, este, creo yo, yo sí me pongo en una postura, si ustedes quieren mucho más social, ¿no? En donde se tienen que crear células pequeñas de uso, es decir, tiene que haber una población que justifique el uso, y en este caso, entonces hay que trabajar al revés, hay que crear las condiciones, digamos, para que pequeñas poblaciones puedan usarlo en su idioma nativo, ¿no? O sea, pueden usar un genoma en maya, aunque la mitad de los elementos, digamos, estén en inglés, porque no hay traducción ni al español, ¿no? O sea, digamos, entonces, tal vez hay otros esfuerzos que son mucho más convenientes, como para ampliar el uso de Debian, ¿no? Y es un poco esto que ya van mencionando, la tercera plática, ¿no? Que era, digamos, que apuntaba a eso, es decir, bueno, tú con tus diferentes perfiles y tus diferentes alcances, ¿qué es lo que puedes hacer para colaborar, digamos, con este proyecto tecnológico, pero más bien filosófico, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer para inculcar el, digamos, el inocular el virus, ¿no? De la libertad tecnológica, ¿no? Y luego ampliar las nuevas áreas de conocimiento. Entonces, más bien mi pregunta es esa, es decir, desde su postura como, aunque Gunnar no lo quiera reconocer, digamos, como líderes, este, o, digamos, sí, como líderes en Latinoamérica del proyecto Debian, ¿Cómo ven ustedes las posibilidades, más allá de los esfuerzos personales, ¿no? O sea, ¿cómo ven ustedes las posibilidades, digamos, de inocular, de inocular una cultura Debian, digamos, en países como los nuestros, ¿no? O sea, en países claramente pobres, ¿no? Con poco acceso tecnológico, donde quienes estamos accediendo somos los universitarios, ¿no? Bueno, en Debian hay una condición muy especial, y es que nadie te obliga a hacer nada, nadie. Y si decidís hacer una localización al Maya, y sos el único usuario, no importa, Debian lo acepta. Y es por el principio de que nadie te va a obligar a que tenés que tener un grupo, o simplemente que lo querés hacer y lo querés tener en Debian, y que lo estás usando. No sé si tendrá sentido. Yo nuevamente, es que tendemos a discrepar mucho nosotros dos. Mira, y aquí no necesariamente aplicado a Debian, sino que aplicado al software libre, porque Debian es un subconjunto de software libre. Puedes hacer lo que quieras, puedes hacer un código que enriquezca uranio. Bueno, ok, fuera de que te caigan las tropas de los Estados Unidos, no vas a tener mayor impacto. Pero de lo que se trata es de, o sea, lo que estamos buscando, todos nosotros, creo que ahí sin excepciones, es llevar mejor tecnología y tecnología libre al mundo, y que sea un esfuerzo útil. Porque obviamente, hacer una traducción completa toma muchísimo tiempo, y claro, si no tienes un marco para que esto sea distribuido, para que esto funcione, no sirve de mucho, o al menos en un principio no sirve de mucho. Mi pensamiento al respecto de esto es que en este momento estamos en una situación que no tenemos ningún proyecto de uso regional porque el software no está listo. Y el software no está listo porque no se justifica el uso, porque no hay ningún proyecto regional. Entonces, pues hay que empujar alguna de las dos cosas. Tal vez en algún lugar alguien logre levantar un proyecto regional a nivel gobierno, y el software continúa, como consecuencia inmediata. Tal vez alguien logre desarrollar la traducción, mostrarla, y el software va a avanzar. Me gustaría ahorita secuestrar un poquito el orden que ya tienen con el micrófono porque sé que está metido en esto Toño Galindo, y sé que hace ratito levantó la mano. Tú estás metido en cosas de traducción a lenguas indígenas, ¿verdad? Entonces, pido un micrófono para el joven sin Chile. ¿Cómo? Que cuente lo que está haciendo esa traducción. Ok. Que cuente y cerramos porque, lo siento, no hay tiempo para más preguntas. Si vale la pena hacer traducciones, yo creo que sí vale la pena. En mi caso, trabajo con primarias rurales. Muchas veces tienes que llegar caminando con la laptop a cuestas, la mochila a cuestas, tienes que caminar 10 kilómetros para llegar a una escuela donde tienen computadoras horribles, donde tu primer criterio es qué les vas a instalar. O sea, yo llego y les instalo Debian porque sé que tengo el uso libre del código y puedo hacer con él lo que yo quiera, sin que vaya a venir este Wilito y me vaya a demandar. Ahora, hacer las traducciones no es tan sencillo así como decir voy a traducir, por ejemplo, algo a purépecha. Yo estoy trabajando mucho con purépechas y no tiene idea la complejitud que significa hacer una traducción. En lo particular, yo no soy hablante de purépecha, yo solamente medio hago código y he visto la dificultad que significa juntar un grupo de personas, llegar a un lugar caminando así con la maleta a cuestas y la laptop y platicarles de qué va la cosa, qué les vas a instalar en las computadoras, decirle que estás haciendo un programa donde lo que tú planeas hacer es que la gente que no tiene tradición de su lengua escrita comience a escribir para que no se pierda su lengua, decirle, sabes que yo sé que tú no escribes pero me gustaría que te pongas de acuerdo con la demás gente de tu comunidad y comienzas a escribir tu lengua. Mira, estoy haciendo este esfuerzo ¿por qué no intentas acercarte? Ahora, yo no hablo tu lengua pero me gustaría muchísimo que me ayudes a decir cómo se dice entrar a la actividad, cómo se dice el inicio de una página web por ejemplo, cómo se dice iniciar sesión en purépecha, cómo se dice ratón en purépecha porque yo no soy hablante y ahora otra cosa yo sé, ellos no tienen esas palabras, tú ves esas comunidades y esa gente muchas veces ni siquiera sabe cómo que es un teclado o cómo se dice teclado pero cuando ves que la gente así tiene un interés y dicen ok, yo sé que la tecnología se va a seguir utilizando y sé que si la gente que está aquí no se comienza a acercar a la tecnología aunque las computadoras que tengamos no sea lo más moderno pero si las podemos optimizar para que hagamos un tuning a sus linux que estamos instalando ahí y tengan un linux aunque sea mínimo pero que puedan tener uso de aplicaciones que no les demanden mucho que se comiencen a acercar al mundo tecnológico en su propia lengua a mí me parece que vale la pena el esfuerzo yo no soy hablante de ninguna lengua pero me encanta estar viajando a las regiones me encanta caminar y llegar con los pies ampollados y decir bueno creo que vale la pena el esfuerzo creo que vale la pena el sudor creo que vale la pena todo esto no sé ese es mi punto de vista igual va a haber que me diga pues tus cosas que estás haciendo no van a durar más allá de la vida de las computadoras pero quien dice que no uno de esos niños un día va a salir de su comunidad y el primer acercamiento que tuvo la tecnología fue un Debian o sea ¿quién dice eso? a mí nadie me lo dice y por eso estoy arriesgando bueno yo creo que esto es todo por este momento agradecemos muchísimo su participación su asistencia y esperamos que estén presentes en el BOF que vamos a tener el martes a las 18 horas gracias aplausos aplausos aplausos